Felicidades hermanas, aquí con todos nuestros jóvenes en Filipinas les deseamos un feliz día de nuestra Madre de la Merced estamos disfrutando mucho, rezando por toda la congregación todos les quieren decir thank you Thank you sister Happy Mercy Day Happy Mercy Day Happy Our Lady of Mercy Day Happy Our Lady of Mercy Day Thank you, thank you Muchas gracias hermanas, estamos celebrándolo con una comida para todos también en nombre de la donación de ustedes, gracias por todo Gracias Para todos, para todos, para todos es María No hay invocación más suave, nomenclatura más amplia Que la Merced de María Para todos es su amor Para todos, para todos, para todos es María No hay invocación más suave, nomenclatura más amplia Que la Merced de María Que la Merced de María Para todos es su amor Después, desnanje en el corazón Ensanche en el corazón, y la ten el espíritu Discúlidí en los, el corazón, y laten el espíritu Sacudan los temores Den lugar a la esperanza Que es María de las Mercedes ríos de bendiciones, para todos, para todos, para todos es María, no hay invocación más suave, nomenclatura más amplia, que la merced de María, para todos es su amor. Los seguidores de Jesús, conocen su misericordia, su alma alimentada, con el amor divino, móvil de sus acciones, principio de su existencia. Para todos, para todos, para todos es María, no hay invocación más suave, nomenclatura más amplia, que la merced de María, para todos es su amor, para todos, para todos, para todos es María, no hay invocación más suave, nomenclatura más amplia, que la merced de María, para todos es su amor. Para todos, para todos, para todos es María, no hay invocación más suave, nomenclatura más amplia, que la merced de María, para todos es su amor, para todos, para todos es María, no hay invocación más suave, nomenclatura más amplia, que la merced de María, para todos es su amor. Para todos es su amor, nomenclatura más amplia, nomenclatura más amplia, nomenclatura más amplia, nomenclatura más amplia, nomenclatura más amplia. Para todos, para todos es María.